La gente fue muy linda, es que yo me quería a ti Tanto es una falta en tu amor a ti Y eso fue lo que a mí me cruyó Y eso fue lo que a mí me murió Y eso fue lo que a mí me lastimó Estaba completamente enamorado yo de ti también Y eso fue lo que a mí me lastimó Que si te amaba yo La vida no será Igual siento Y eso fue lo que a mí me lastimó Sin ti ya no tiene sentido No quiero morir No quiero vivir Sin ti mi vida ya no tiene sentido No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Gracias.